Hola a todos. Bienvenido. Nazli TV. Hoy vengo a ustedes con un video sobre. Baris Ardus. Y Elsin Sangu. Todos los detalles estén en mi video, si me has. Sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el video y te suscribes. A mi canal. Gracias y pasemos a mi video. Si. Mis queridos seguidores, la querida actriz turca Elsin Sangu, recientemente con su vida. Amorosa está haciendo su marca en la agenda de la revista. La joven actriz habló por primera vez sobre su relación y elogió su feliz relación. Con su amante Baris Ardus. Sangu dijo. Baris me ha hecho la mujer más feliz del mundo. El amor del dúo reflejado en las cámaras. El amor de Elsin Sangu Baris Ardus empezó en el plató de una serie de televisión el. Año pasado. Mientras el dúo participaba en el mismo proyecto, su amistad en el plató pronto se convirtió. En amor. La pareja, que mantuvo su vida privada en secreto durante mucho tiempo, finalmente hizo. Oficial su relación ante las cámaras. Elsin Sangu y Baris Ardus, que deleitan a sus fans con románticas fotos que comparten. Juntos en sus cuentas de las redes sociales, expresan su amor en cada oportunidad que tienen. Elsin Sangu expresó su felicidad. Elsin Sangu. Que últimamente no ha respondido a las preguntas. ¿Con quién está? Por. Finn rompió su silencio, y se sinceró sobre su relación. La joven actriz dijo. Baris es una persona especial para mí. Cada momento que paso con él me hace más feliz. Me apoya. Me hace reír y colorea mi vida. Soy realmente la mujer más feliz del mundo. Afirmó. Una acción llena de amor el Sin Sangu y Baris Ardus comparten a. Menudo en sus redes sociales los momentos que pasan juntos. Fotos de vacaciones, recuerdos románticos y momentos íntimos revelan lo fuerte que. Es el amor de la pareja. Sus fans también siguen estas publicaciones con gran interés y comparten la felicidad. De la pareja. Continúan su vida profesional Elsin Sangu y Baris Ardus, que están. A la orden del día con su vida amorosa. También continúan con sus exitosas carreras como. Actores. El dúo sigue demostrando su talento participando en diferentes proyectos. Sus fans siguen con gran interés tanto su amor como su trabajo. La feliz relación de Elsin Sangu y Baris Ardus se ha convertido en una de las parejas. Más románticas y queridas del mundo de las revistas. Cada momento que el dúo pasa junto parece reflejar su amor y felicidad. Se espera con impaciencia lo que hará en el futuro este dúo. Que sigue cosechando. Éxitos tanto en sus negocios como en su vida privada. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.